¡Hijo de tu puta! ¡Está grabando! Nunca más vuelvo a apretar el botón antes de sentarme ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LoL En este caso estamos con Snedder, Haru y... ¡Hola! Misma modalidad que antes, estos no se van a cambiar el personaje nunca más Ya me quedo con antro O sea que sabe uno mucho mejor que Atroxili Miren que yo me dijo Orn para siempre, eh Si fuese legal casarme con un personaje de un videojuego me casaría con Drax Chicos, hay que hacer momentos especiales de LoL De las partidas que grabamos Y una que aparezca, la de la tengo dura hecho No, 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 enviame el video y luego lo de esto y hace un momento gracioso Si, por favor, este y el otro Enviame el video, pero en serio, por favor Si, si No, descargatelo macho de Youtube Descargatelo Ok, digo ¡Hola! ¿Hola? Tuviste que haber grabado la parte en la que le dedicaba una canción a Snedder Ah si, todos chicos sabemos que ya El señorito Graves Se la pone recta cuando vea a Ari No, si no lo escuchaste recién No, si no lo escuchaste recién A mi ¿Alguien lo escuchó? Tu porque no lo escuchaste recién dijo Si me tuviese que casar con un campeón me casaría con Graves Con Graves Buen Buen No me salgas mascota por favor Vas a terminar como la mao macho Frena un poco que te está yendo la mía Eh, ahora si necesito ayuda Porque la cagué ¿Por qué? ¿Por qué? Puse la AW Puse la AW en vez de la Q ¿Cuál es tu Q? Che, ¿por qué vamos todos a ir al mismo lugar? Porque hay que ayudar a Nnedder, macho Mira, la Q es esta Ah, mi símbolo Ah, pero nadie tiene este Yo con decirte que no sé cómo se pone Con T Con la T, con la T, con la T, con la T, con la T Ah, pues no tengo nada Qué emoción Ya tienes la oprimida y te aparece un círculo con todas las que tengas No tengo ninguna Aunque sea ¿Qué hacemos aquí todos moviendo? Ayudando a Nnedder a hacerse Blue, Sean ¿Aún? Dios mío, tarda un huevo ¡Peddy! Todavía le ha aparecido Blue El tipo obvia por ahora Sí, por eso Es que estoy peloteando Estoy así con los tipos A ver, Blue Tira ahí contra el... Yo no soy el ordenador No soy el ordenador Estoy peloteando Esto es re fancho, ¿qué? Ya, 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 ya Por mí Es una mierda de caballo Se parece mucho a ti Eh... ¿Nnedder puede decir Mid? Sí John, va Mid No, porque están Wukong y Koso aquí abajo Y los otros dos no entienden lo que significa trabajo en equipo ¿Qué saben que hay todos en el mismo? No, los otros dos en serio no saben que es trabajo en equipo, eh ¡Vamos John! ¡Duro John! ¡Duro John! ¡Dale! Yo estoy... Yo me hago Dom solo Mientras tanto Ahí Darius va con... Va a Mid Bueno... Creo que él nos está escuchando ¿Quién? ¡Joder! ¡Joder! No sé, puede ser, sí, puede ser, no ¡No! ¿Qué? ¿En serio no tengo a nadie? ¿No vino nadie top en serio? No, el Darius entendió lo que tiene que hacer No, 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 los enemigos ¿Dónde están todos los enemigos? Hay dos en... Dos mid, dos... Hay otra vez que está haciendo jungla En ADC cuántos hay Yo y yo en dos No, no, del contrario Al contrario no hay nadie haciendo jungla Acá faltaría un verso Ah, puede estar al frente acá, hay dos ahí, dos ahí No, sí, está al frente acá ¿John? ¿Qué? apura las patitas macho si lo hago rápido puedo puedo hacer top solo ya que no hay nadie topo che pero si vas a vaquear o algo dime un ratito dejarte todo vendido como este ves vamos John, vamos John, bueno John, buena esa, vamos John, me cago en todo John apúntale al mono John, a la chica no madre mía, ahora no John yo me voy mamín, mejor no, te quedas aquí a ayudar macho yo me hago top solo listo hay dos si, estamos bien madre mía, lo que me gusta y el hueso callate John John me cago en todo, necesito un tirador ahí, algún otro tirador en equipo, no, no, me puedo empezar a preocupar, si, si, no te podria empezar a preocupar si, te podria empezar a preocupar no 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 no, porque si no tengo un tirador aquí, en serio estoy jodido no no, pero yo puse, viste que das para señales y alguien que se esta haciendo como bien por eso el de jungla va a venir, va a venir a cosa, va a venir a top seguro en un rato cuando vea que esta uno mas tonto que el otro, no John todo bien no, John para aqui John 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 avisa si este bat, el internet está en lo tonto John John quien esta en jungla como dije muchachos se le ha ido el internet en que jungla esta en esta si el por eso no hay nade in top voy avisando que perdimos a ese eh John John Que si esta hombre que te esta siguiendo ¿Te esta siguiendo? Si te esta siguiendo No pero digo que perdimos la primera torreta de ABC en serio Osea no era un chiste contra yo Dos aquí, uno aquí Si estamos en alguien que se me ponga bastante Me cago en el mono macho Si ven a algun mono pasar todo chocolateado Es el doradito este Lazy te diste la referencia Vaquea 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 Pero no te expondas mucho eh Que al mono no le gusta estar muy... Ojo no me estaba dando cuenta que la torre me estaba dando Camino a través de las eras Ay ¿Todo bien John? Ay que bien por fin Por fin dice el otro Vamos a ayudar a... Snedder Yo no dije para el dragón es que me estan a cagar, me estan teniendo un poquito LA LA LA! ya caete, sale yo no fui para la mouse pendejo lalalalalalalalala lalalalalala pendejo se tiraron a DC pero aparte con fuerza eh ostras que me Y lo minan de top, ¿qué está pasando, eh? Bueno, el que iba a mid se renunció, ¿no? Sí. Dijo, mejor vengo con esto. Más rápido, así hago topo más rápido y lo destruí más rápido. Mira, mira, ahí. ¿Cómo sabía que iba a venir? ¿Qué es uno fucking morir? ¿No hay algo ahí atrás? Y ahora a Darius, creo que lo matan. Lo matan en uno, dos, tres. ¡Oh, lo que quedó! ¿Quién? Darius. Casi lo, casi se lo matan. Ah, pero es mal nivel por eso. No entendí eso. Che, y esto no tendría que ser un alto. Darius tiene nivel 8 a la madre. Otra vez, macho. De la octava me es que me pasa. Me quedé bajo nivel, yo. No mames, qué boli. Vamos a destruir esta torre, a tomarmos la cochata. ¿Son? No, todo el mundo. ¿Qué le pasa a son, macho? John sigue en llamado, pero como que no quiere hablar. ¡Ostras! ¡Ay! ¿Qué demonimita? Che, como cuando estoy hablando media hora nadie me escucha. De mutir, pendejo. Eh, Atrox. ¿Qué pasa? Sí, no viste la vida. ¿No? Ah, verdad. Ahora es, espera que va aquí y voy. Tú tranquilo, bro. Yo. Ay, ni atención, ni atención, ni atención. Nosotros tenemos un problema con el mono cagueado. ¡Hijo de tu puta madre! ¿No le salió lo mexicano? Sí, también. Un poquito le salió. ¿Querías hacer esto mexicano o estamos? ¡Fucking mono asqueroso! ¡Maldito mono asqueroso! Lo dejo en supliz y se pira el chaval. No, sí está subiendo el rojo, ¿no sabías? ¿Qué chiquitito malo? Mira, voy a intentar hablar como debería hablar aquí. Como hablo yo aquí en mi país para que me entienda la gente. ¡Eh, güey! ¡Trame una chimichanga! ¡Unos taquitos! ¡Eh, güey! ¿Quieren ir por las caguamas? ¡Ay, de mierda! ¿Eso es una mujer? ¡Ey, de mierda! ¡Ey, de mierda! ¡Vamos! ¡Ataque nazis! ¡Listo! ¡No tengo, digamos! Necesito 9,550 por eso. Me falta oro para comprarme la mejora de cosas. Para tener más fuerza. ¡Hala! ¡No voy a dar! ¡John, sal de ahí! ¡John! Bueno. Bueno. Acabé en tu puta madre, hijo de tu bonitísima madre. Dante, que guay, te doy un pinche levantón con todo mi... Corazón. O porongón. Con todo mi barrio. Gracias, Peri. De nada. ¡Qué asco el mono de... ¡Ostras! No vi cuánto minion había en top. Madre mía. Te lo digo de verdad. ¡Qué asco el mono! En el... ¿Viste cuánto minion enemigo había en top? ¡Señor! ¡Greves, JG! Señor, seguro que está viendo porno. ¡Greves, JG! ¡Greves! ¡Me cago en todo! ¡Dobla! ¡John, dobla! Bueno. ¡Esta madre! Pero dile John, ¿eh? No entienden. ¿Cuál? Algunas cosas deben permanecer enterradas. Ahí, John, muy bien. ¡Duro! ¡Vamos, John! ¡Duro, John! Bien. Bueno. ¿Qué tal se quedó el día, chavales? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y todo. Aquí haciendo todo. ¡Vale! 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 ¡Vale, vamos a ver otro! ¡Me van los ocho, macho! ¿Qué hace tanta gente aquí atrás? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Chicos! No sé de dónde salieron los rachos, pero... ¡ECHEN PAJA! ¡Ah! ¡ECHEN PAJA, sí, sí! No, dije ECHEN PAJA, porque voy, pendejo. ¡ECHEN PAJA! ¡Nunca más quiero jugar! ¡Sí, ECHEN PAJA! ¡Depravado mental! ¡Racista! Yo voy detrás de Schneider. ¡Hola, Schneider! Y el otro dice, voy detrás de Schneider. Yo nací como tú, la maos. Antropocencia. Voy a matar a este sapo asqueroso de aquí. Bueno. ¡Ostras! ¡Vuelve! ¡No hay ganas! ¡Me matan en ahí menos! ¡Resurrición, güey! ¡Puto! ¡Vao! ¡Y me viene! ¡Ay! Estaba entreteniendo y viendo como acá te van a... No me maté. Estaba entretenido. Estaba entretenido. El que te vi todo parado, soy. Ahora sí puedo comprarme el propinio. Gracias. Nice Si sale el mono asqueroso de los... Tiramos para atrás, eh Porque me estaba dando la... La torreta si estaba la moza frente a mi Viste? Me ataca al que... Me ataca al que... No, me ataca al que tiene menos nivel ¡Mono! Porque si Darius estaba con más nivel que yo y él estaba... Estaba atrás de mi y él lo tocó Pero él había entrado ¡Corre! Pero si lo ralentizo ¡Corre! ¡Chaval! ¡Corre! ¡Punche, mono! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! Mira lo que le... ¿Qué le están dando al mono? Mira lo que tiene el mono, seguro lo que le va a sacar a ustedes ¿Qué tiene el mono? ¡Uy! Ah madre... Si, no podemos pelear contra el mono, John El mono tiene que ir a un tanque o algo así Con defensa, bastante defensa necesita Por lo que más no se equipa como yo Se equipa con daño Bueno, voy a tirar a mi hijo Tiene una defensa de la mona, ¿no? No, no tiene defensa Lo que tiene es ataque Diferente Ataque bastante Joder Está cargado con mi mio Ah, chato choco Me olvidé de la tecla para... Solo para animar el tiempo No, me olvidé de la tecla para encontrar ¿Cuál era? ¿La R? La P Se acabó Imagino un día Le vamos diciendo Me olvidé de la tecla para... Para escribir en Minecraft Díganmela Bueno Sneijder Vamos Sneijder Yo vengo aquí para hacer bulto muchachos, eh Dios mío, Dios mío, mi personaje se llego tanto con los niños míos que flip Que no podía ni pasar Ay no, ahí viene para hacerlo de top Listo, no llegaba Está, 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 está ¿Dónde está, dónde está? Acá, acá Para que me vienen dos, ¿no? ¿Rumpiste la...? ¡Bien, John! ¡Vete, vete, vete, vete! Si, no puedo de nada, ¿no? ¿Te diste cuenta, no? Si, ven y no me ayudas, pinchejón Macho, vete al costado de los niños y no te bugueas, John Que bueno que mi transformación me da velocidad Pude correr de este ¡No! ¡No! ¡Se fue tres! ¡CHINGAS! ¿Qué? ¿Y me mató el pinche? No, al mono, ahora me lo cargo Me lo cargo a este mono Lo voy a cargar de una forma No, 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 no John listo, acá hay 1000 ¡Mill! 1000 Yo lo tengo preparado, lo voy a hacer Al monito que no se me acerque Corre John, corre No mires hacia atrás Corre John, te va a saltar la tigra John, corre Snyder, corre de ahí, vete En que momento me dirigió toda la tropa de la vega Redención, ¿en serio? No me gusta ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada Otraaa, ¿qué es esto? ¿De tipo mono o no este? Sí, en serio sirve el mono acá Venga, se ha tomado Yo me he comprado madura El mono está bien Ahora yo aguanto lo que no está escrito No, está aquí en madre, está aquí Por cierto, le podría pegar al mono que ya no tiene mana Yo no puedo, estoy peleando yo, igual Mana, mana, eh, 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 eh Mana, mana, eh, 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 mano O, 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 o... Somaro no hay menos Me cago en ese puro No, 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 no! Let's soon baby! Yeah 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 yeah! Ah, Chaggy, me quiere ayudar antes de que me mate? Nooo! Está bien de que tenga bastante vida pero... No, nada está de vida acá. Necesitas ayuda, nether? A ver, vamos a ver lo que está haciendo nether Espera Gracias el Nade, por vengarme Nada, bro Por eso... Gracias a mi Gracias a mi Se lo matan Gracias a mi Nade por venir Gracias a mi Nade Gracias a esa puta, dude ¿Eh? ¿Me lo están a comentar? Che, ¿sabes que me acabo de dar cuenta de toda la suerte que hemos jugado? Que no resolución Que yo, como tengo el Heraldo, lo pongo siempre en mid y siempre libero mid Bueno, de nada me re... Eh, Peri, todo lo que sea martillo que te puedas poner tú, es para daño en área, eh Madre mía, la más mejor callate, por favor Yo no me estoy comprendo... No, no, se lo digo por gozo No, 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 no Yo sí, yo sé lo que me voy a comprar porque ya sé lo que necesito Buena, tiñara Yo no compro protección chaval Ay, tu pinche pendeja la verga Buena, tiñara Buena, tiñara Uy, dios mío, te están haciendo por mi señora ¿Qué hago? Joder ¿Qué? Yo no tendré que estar mi... Igual a los negros le chupo huevo Si le estoy chupando 3 huevos, no 1,0,3 Joder Si nos hacemos varón, ganamos partida y si quise ¿Lo hacemos? Pero tenemos que ser, tú lo manas 3 Vamos Espera, espera, yo ayúdate a mí Bueno, por favor, Schneider Voy, vamos La Schneider Ya, estoy curando Regenerando solo Pisi Pisi, ya no Pisi Tengo problemas Ale, ¿cómo viene? Yo voy, yo voy, yo voy Eh, alguien que paga Por favor Darius, Darius, que venga Venga, Darius Yo ya me olvide los controles Para pedir a que Buda Todo me olvide Ay, ya no sé si puedo Schneider No, 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 no Háganlo ustedes que yo tengo que proteger ADC ¡Hala! ¿Qué hay acá abajo? Reunión de los... Uy, 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 uy ¿Quién viene? ¡Mono! Puto mono cacado, macho ¡No! Me cago en el... Puto mono Eh, Perry, ¿sabes para qué hacemos varón, cierto? No, debe de tener ni puta idea, pero bueno ¡Al pinche ese de mierda! No, ese varón lo hacemos porque nos da unas cositas moradas en nuestro cuerpo ¿Qué nos da esas cositas moradas? Nertear a nuestros minions Que le da... Le da esa potencia a los minions Sí, pero igual yo no uso nada Menos los minions esto de mierda No, que te acerques... No, que te acerques a los minions, cabrón No saben hacer nada ustedes putos ¡Nada! ¡Nada! ¡PUTOS! Ya vuelve, mi minion tiene el poder ¡Minions al poder! Dame, 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 dame ¡Que te demos en la madre! ¡Que te demos en la madre! ¡Cállate, John! Encima justo estaba muriéndome y dijo que te demos en la madre ¡Joder! ¡Joder...! ¡Minions, ataque nazis! ¡ADC! ¡ADC! ¡SHON! ¡ADC! ¡SHON! Tranquilo, Lamados, como una vez que lo dig... Ya vale Se me salto un ojo en la cara, esperen que me lo vuelvo a poner yo me acuerdo el capitulo sin lo que paso es cuando Barça se la droga estoy mas muerto que Martin nosotros vamos a hacer modos top alguien va, desee por favor no, nosotros estamos haciendo top completo no, si nosotros ya estamos preparando para para presentar ostras lo que viene acá, yo me voy flipao no donde esta el mono? jajaja le damos entre los tres y listo ya que tengo bastante proteccion me voy a comprar me van a matar entre estos dos ataque si no y al que estas consideraron es nada que que activa utiliza el pte del pte l Ey, hacemos full top Yo ya estoy más muerto que yo Yo ya estoy más muerto que él ¡Ayúdame! Estoy resucitando Lo van a rematar No, Usus, vete ahí No, 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 te la jodes Quédate ahí, eso, quédate ahí, quédate ahí Me está llamando en el móvil de regreso Quítame más útil, la vamos 6, 5, 4, 3, 2, 1 A correr Si me ha hecho parezco un puto ninja Mira, tiene que estar todo asegurado, me cago en todo Eso te digo, full mid ¿Qué haré, cabalito? ¿Qué haré que hagamos? ¿Full mid lo hacemos? Sí, full mid conmigo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a full mid entonces Voy para allá Aparezco a mitad de batalla, chavales Estoy así de... Déjalo, 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 no se vayan, no se vayan, no se vayan Yo les voy avisando... Ah, vale Vamos, ese es nuestro nether, aunque no tengo ni puta idea de qué pasó Pero ese es nuestro nether Con él Con él Ya, 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 vamos, vamos No, vamos Vamos todo, vamos todo, 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 todo Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, chavales, 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 chavales Porjaku esta, que aparte que ya me está teniendo hasta la madre Hasta la madre ¡Que entre en el minion, que entre en el minion, que entre en el minion y destruimos! Niña, no, acá ya, no, 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 no Así que nada chicos, espero que se haya gustado mucho En su like, su comentario Y hasta la próxima Adiós